Cerraron sus ojos, que aún tenía abiertos, taparon su cara con un blanco lienzo, y unos sollozando, otros en silencio, de la triste alcoba todos se salieron. La luz en un vaso ardía en el suelo, al muro arrojaba la sombra del lecho, y entre aquella sombra veíase a intérvalos dibujarse rígida la forma del cuerpo. Despertaba el día y, a su albor primero, con sus mil ruidos despertaba el pueblo. Ante aquel contraste de vida y misterio, de luz y tinieblas, yo pensé un momento. Dios mío, que solos se quedan los muertos. De la casa, en hombros, llevaronla al templo, y en una capilla dejaron el féretro. Allí rodearon sus pálidos restos, de amarillas pelas y de paños negros. Al dar de las ánimas el toque postero, acabó una vieja sus últimos rezos, cruzó la ancha nave, las puertas gimieron, y el santo recinto quedóse desierto. De un reloj se oía, con pasado el péndulo, y de algunos cirios, el chisporroteo. Tan medroso y triste, tan oscuro y yerto, todo se encontraba, que pensé un momento. Dios mío, que solos se quedan los muertos. De la alta campana la lengua de hierro le dio volteando su adiós lastimero. El luto en las ropas, amigos y deudos, cruzaron en fila formando el cortejo. Del último asilo, oscuro y estrecho, abrió la piqueta, el nicho a un extremo. Allí la acostaron, taparonle luego, y con un saludo despidióse el duelo. La piqueta al hombro, el sepulturero, cantando entre dientes, se perdió a lo lejos. La noche se entraba, el sol se había puesto, perdido en las sombras. Yo pensé un momento, Dios mío, que solos se quedan los muertos. En las largas noches del helado invierno, cuando las maderas crujir hacen el viento y azota los vidrios el fuerte aguacero, de la pobre niña a veces me acuerdo. Allí cae la lluvia con un son eterno, allí la combate el sopro del cierzo. Del húmedo muro, tendida en el hueco, a caso de frío se hielan sus huesos. Vuelve el polvo al polvo, vuela el alma al cielo, todo es sin espíritu, podredumbre y cieno. No sé, pero hay algo que explicar no puedo, algo que repugna, aunque esfuerza hacerlo, solo el dejar tan tristes, tan solos, los muertos. Amén. 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 Amén.